¿Quién entra ahí, hombre? Yo. ¡Ah, qué calidad! ¡Rafa, fa, fa! Pero, ¿estás metido en una cueva o qué, hombre? Esperate, esperate. ¡Rapita, prenda el bombillo! Listo, 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 listo. ¡Morita, Jamel! ¡Eh, Ave María, por Dios, qué calidad! ¡Qué bueno verte, hombre! ¿Hace cuánto no te veía, Neider? Sí, sí, lo veo acá a rato. Pero, ¿hace rato no te veía, hermano? Estás impecable, mi viejo. No, impecable, con un poco de arrugas ya. ¡Qué rico estar impecable! Mi Sebas, ¿qué más, papá? ¡Qué gusto verte! ¡Qué bueno, mi hombre! ¡Ve a hablar, Roberto, que me regaló un record de puestos y todo de calidad! ¡Ay! Sí, él escribió en el grupo que no le da el audio, está diciendo. No importa, yo hablo así como habla él y no hay problema. Él lo reemplaza. ¡Yo, pita! ¿Qué vas? ¿Qué más? Oye. Casi que no entraste a Maricado. No, me extraño. ¿Va a tu partido, Rafa, papá? ¡Oh, ese sonido! ¡Chiquito, enano! ¿Cómo estás, papá? ¡Qué gusto! Bien, papá y Dios, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿La familia? ¡Qué gracias a Dios! ¡Excelente, excelente, Jorge! ¿Qué anéis de pedido, hombre? ¿Dónde está ese viejo? ¡Mérate que no me he podido conectar! ¡No me he podido conectar! No, usted no es Neide, a mí no me engaña. ¿Cómo hago para lo a todos? ¿Qué sabe el celular, piña? Sí, señor. Ah, no, el celular tiene que mover hacia la derecha y ahí ve los otros. Ah, bueno. Ahí vi a Rafa, a Karen, no sé, no es Rafa, que Karen, a Hamel. Ah, eh, ah. Ya, Neide Morán, antes medio de dentro y ya va, lo va, lo va, lo al viejo. ¡Qué, hombre, burro! ¡Eso, por ti, memoria! ¡Memo! Bueno, mate, vamos a darle, entonces. Ah, le quiero. ¡Otero! ¡Otero! No, no me voy a empezar a atacar, pues. ¡Otero! Estaba ahí con cariño para que me trate con cariño, hermano. ¿Estos días vi al cucho tuyo por acá o no? No, 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 porque es el viejo que está encerrado. Estamos viejitos para estar en la calle, no, no, no. ¿Están canados o qué? Vamos a mantener aquí encerrado con la gordis porque ya no le da para ir a ningún lado. Hola Neider, Jessit, ¿cómo estás? ¿Qué o qué, Rafa? ¿Cómo vas? No, pero... Respetame que hay, Rafa, hombre, un tipo tan serio como yo. ¿Qué vas? ¿Y Chigui qué? No ha dicho lo contrario. Chigui. Chigui, no, lo estoy escribiendo, pero qué problema, va a comunicarme con él, muy difícil. Yo lo estoy escribiendo. Chigui falleció, falleció. No, no diga eso, hombre. No diga eso, hombre. Chigui, Rafa, ese demano está trabajando en Estados Unidos, porque yo hablé con esa demana y me dijo que estaba en hora de almuerzo, que después me contestaba. Y nada, no olvidé saber de... Bueno, la idea es que hablemos un rato acá, porque se cumplen 16 años del tema del 27 de junio. Pues una fecha muy especial para todos los hinchas y ustedes fueron los actores principales de esa novela. A mí no me dio pasar en ese equipo. Estaba muy cachorro y no me dieron las tajadas, como dicen por ahí. Pero estuve ahí con ustedes, cerquita en el grupo, y me recuerdo muy bonitos de ese día. Entonces, no, la idea es que cada uno más o menos vaya contando lo que se acuerda del torneo. O sea, que vamos desarrollando la idea de lo que pasó en ese torneo. Rafa, vos habías llegado ese mismo año, ¿cierto? Sí, Sebas, sí, yo llegué con Yesid. Veníamos de Atlántico, Bucaramanga. De una temporada increíble, de una temporada increíble, papá. Pero no, sí, esa llegada fue muy bacana, Sebas. Y que ya cuente ahí, Yesid, cómo fue que empezamos. Sí, pero quítate la mano en la boca, que no te escucho nada. Pues porque estabas jugando. Ya, 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 ya está grabando. Y eso después editan lo mejor, pero ya estamos grabando. Yesid, vos porque estabas jugando por allá en Bucaramanga o... Porque nosotros pertenecíamos a una persona privada, pues, y tenía vínculos con Bucaramanga y fuimos a dar allá. Primero estábamos en Pereira. Y luego con Rafa. Él estaba con el maestro. Mi persona. ¿El maestro qué? ¿Don Chincho qué? Y fuimos a Bucaramanga. Y de Bucaramanga ya pasamos... ¿Fue a Nacional, Rafa? No, primero a Nacional. No, estuvimos en Pereira. Después fuimos a Nacional con el maestro, como dice. Y después fuimos a Bucaramanga. Y de ahí fuimos a Medellín. Yo creo que fue un buen momento de... Buen momento. Yo me acuerdo un poquito, pues, ya del grupo, pues, que estuvo en la base, pues, a ustedes. Creo que estaba Bucón, pues, ahí González, ahí. Que estaba Belangria. Bueno, que estaba Chigui. Que estaba Jaime. Que estaba Pelusa. En estos días me habló justo el sub-19, que era John Angulo. Me escribió en estos días. No lo veía hace años. Por Facebook. Que soy de la González. Porque duró 30 partidos y no pudo hacer gol. No hizo gol. Le puso balones. Que daba miedo. Evite esa parte. Evite esa parte. Y ese muchacho, ese muchacho no la pudo meter. Pero me acuerdo mucho, pues, que el Pelá era muy potente, muy fuerte. Tenía una pegada impresionante. Pero, bueno, no se le ayudó, pues, el gol después. Pero me acuerdo mucho que en ese torneo hubo un partido donde casi echan al profe. Como que nosotros partimos un partido... Marranquilla. Marranquilla. Marranquilla 5-0. 5-0. Con Junior. Ese... Marranquilla. Ahí fue como... Se iban a hacer echar... Se iban a hacer echar. A Pedro, a Pedro. No, no. Pero es que Pedro llegó porque el técnico era Flaco Rodríguez. Ajá. Ese fue como el segundo, el tercer partido de Pedro. Él había llegado por el Flaco Rodríguez que lo habían echado, papá. Por usted. Porque no la metía. Y usted no las ponía. 5-0 de Barranquilla. Y usted no las ponía. Y ahí, ¿qué creen que pasó? ¿Cuál fue el click que hicieron para que el equipo empezara a levantar? Hubo reunión. ¿Qué pasó ahí, Jessy? Después del partido donde ya casi llevaba el profe. A ver, eso fue un momento difícil para nosotros porque... ¿Cómo vas a decir que casi se va? Si apenas había llegado. Se nos vino... Se nos vino un momento difícil tanto grupal como la gente, el periodismo, los mismos directivos. Y me acuerdo que llegábamos al entreno en Llano Grande. Y tuvimos una reunión fuerte que de ahí yo creo que el grupo se unió más. Y cada uno dio de sí toda su capacidad para poder lograr lo que al final pues logramos que fue muy importante para cada uno de nosotros y para la institución. Pero nos dijimos cosas fuertes. Fue una reunión dura. Que sacamos buen provecho y de ahí el equipo se disparó y empezó a jugar mucho mejor y a sacar resultados. Yo creo que era necesario, Sebas, que llegáramos a ese punto para saber que pues los que habíamos llegado para ese torneo teníamos la responsabilidad de dar resultados. y por un momento nosotros muy folclóricos, pero eso fue una reunión. De pronto yo no hablaba mucho, pero sí escuchaba pues a todos y era necesario. Fue un punto de partida donde direccionamos y pues Morita, Pelusa y los grandes del momento tomaron las riendas y nos nos dirigieron por el camino que era. Ese yo creo que fue el secreto de saber que que había gente grande, de pronto no mucha, pero los que habían eran suficientes y y que los respetábamos. Hacíamos todo lo que lo que Pelu y y y Morita y todos los que tenían ese liderazgo eh lo seguíamos y y yo creo que ese fue el éxito. Ese fue el éxito de vos que estabas ahí tan joven porque Jamel ahí apenas tenía que 21 años más o menos. 22. 22. ¿Qué piensas del grupo y los momentos difíciles que pasó? Pues no, no, no. Ese ese momento fue fue complejo como los muchachos lo dicen porque fue fue de los primeros partidos de Pedro pues el grupo estaba como asimilando su llegada pues no hemos tenido mucho tiempo digámoslo así como para para interiorizar la la parte táctica de él y apenas estábamos como agarrando el el tiro eh yo particularmente era un tipo que jugaba yo era muy folclórico en mi juego o sea yo me iba y me iba y y él quería era un poco más de marca nos encontramos con un junior en aquel momento que era muy muy bravo tenía arzuaga tenía toda esa gente en su en su mejor momento y como dice Nader el momento de volver eh porque hasta calentar no chupó ese día nada eso eso llevó el bulto todo el mundo entonces eh yo creo que esa sacudida hizo hizo que nosotros nos nos tocáramos y como dice Rafa yo creo que veníamos como en una como en una zona de confort si así se puede decir mmm pero ya después llegar y ver ese ese choque tan duro la hinchada y ver la vergüenza que habíamos pasado yo creo que salió a flote el espíritu competitivo de cada uno y fue donde empezamos a sacar adelante el equipo Cano Jorge vos que te acuerdas de ese momento porque tienes como en la cabeza de esa situación pensando no si fue muy difícil porque después de ese partido eh la tensión estaba muy muy fuerte eh hubieron no fueron uno yo creo que hubieron varias reuniones y y la hinchada presionó mucho hinchas que llevaban mucho tiempo siguiendo al equipo también creo que se metieron a interceder pero creo que nosotros nos hicimos fuertes en esos momentos nos comprometimos con la causa sabíamos que teníamos un excelente equipo inclusive yo creo que después de esa de esa fecha hasta llegar a ser campeones perdimos muy pocos partidos entonces yo creo que el compromiso que tuvimos nosotros en esos momentos fue el éxito para para nosotros ser campeones yo me acuerdo de una cosa que estaba tan tan tenso el tema en los entrenamientos de allá en Llano Grande que en esa época a mí me tocaba trotar alrededor porque no me daba para los 22 que hacían la práctica de fútbol entonces uno esperaba a que Pedro le diera por ahí una palomita de 5 minutos o 10 minutos y entraba uno con esas ganas a poder que había dado miedo y una vez le fui a apretar a Pelu y creo que el único puño que he metido en la vía me lo pegó a mí y me partió este agua casi me lo rajó todo como diría el puño que me metió que el polaco paró el enterramiento pero ya ese momento me pidió perdón como 40 veces ya no sabía qué decir me llamaba me escribía de todo salma de Dios como es de bueno imagínese ahora le digo cómo estaría detenido que hasta se nos alteró de Pelu pero ese es un señorazo y para ello le encuentro todavía que es una pareja que no le pasaran los años ah sí ese es el petrolero que usted o está en la misma época esas patagallinas que tiene pelusa cómo no va a ser mal viejo que yo como camina hermano seguimos en bicicleta todo el día señora no le presta el carro no es de malanda que va a mía por todas las partes en bicicleta es racopandar sí señor es muy cierto profesor Moncayo una cosa en ese torneo que vos pues siempre fuiste de hacer muchas asistencias y goles también pero particularmente me acuerdo de varios goles en ese torneo sobre todo uno que hiciste de volea creo que fue la unión que te tiran con una pelota así y la acudiste así plena golazo hiciste varios goles en ese torneo sí 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 alcancé a hacer varios afortunadamente después en otros que jugamos jugamos con Quindío ahí dice también de Garrafa de Garrafa de Garrafa de Garrafa creo y fue un bonito gol yo creo que eso fue un grupo bueno un grupo bueno que con humildad yo creo que nos ganamos eso y a punto de trabajo y sacrificio y amistad yo creo que eso es lo más importante sabes que sabes que Sebas Morita Jamel y Jorge yo creo que nosotros sabíamos qué teníamos y quiénes éramos y por eso era un grupo tan manejable sabíamos quiénes eran los de experiencia y que éramos puros jóvenes y pelados que necesitábamos que necesitábamos demostrar tanto los que los que estaban en Medellín como los que llegábamos de otros lugares yo llegaba en una temporada desastrosa de Bucaramanga y yo sabía que era una oportunidad de 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 revertir todo lo que toda la imagen que se había dejado con Atlético Bucaramanga entonces yo creo que ahí no hubo no hubo grande de nadie por eso a Pedro se le hizo fácil manejar un grupo y y y el profe Villa me parece increíble porque yo creo que fue parte importante del trabajo y de y de ese y de que ese grupo se mantuviera porque me parece que el profe Villa en medio de su silencio de su respeto siempre se hubo manejar cada cada pues cada cada personalidad desde 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 Ciro desde o sea yo creo que todos hemos identificado cuál cuál era el el rol y en qué lugar estábamos y y y fue fue muy fácil yo creo que fue muy fácil después de esa reunión retomar el camino y y llegar hasta donde se llegó yo creo que ahí nunca se vio a grande de nadie la pelea de conejo con el brasilero si fue tremenda lo atendieron con un brazo no 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 ese brasilero bien calladito y durísimo y duro y duro con una pelea más mal casada iba a invitar sino que por el horario porque él está en España no no le cuadrada pues para pasar hoy pero era trasnochado él nunca trasnochado en la vida es cierto no él no le da duro es cierto que no no pero te perdona y yo creo que tampoco la gente creía un poco en en el equipo en el equipo eso era la verdad ni muchos directivos creían en el en el equipo te acordás una reunión que tuvimos arreglando los premios para ser campeones claro de acuerdo ellos no creyeron y nos dieron nos dieron una cifra y nosotros hágale vamos a contar vamos a contar la anécdota de la charla antes de salir para el estadio sí sí hágale está Pedro está Pedro está Pedro en la charla está cuando dice bueno muchachos ha valido la pena el esfuerzo la guardadita mire que ya hemos 20 encerraditos hermanos estamos a un pasito nomás faltan ya 90 minuticos vea que ya empezó a hablar ya de cifras entonces dijo vea que por los ocho recibieron tanto vea que por pasar la final tanto y si coronamos ahorita tanto y se para Neider ¿cómo? señor eso no fue lo que me prometieron se equivocaron en la cifra sí díganle señor díganle señor que ¿cómo en serio o no juego? nosotros veíamos arreglado una cifra y era muy buen premio y seguramente ellos no creían pues que podíamos ser campeones así es totalmente entonces nos paramos y dijimos que no entonces que fueran a jugar ellos o los o los pelados de las inferiores porque el equipo no jugaba yo estaba al lado de Jaime y yo dije ay dios mío señor no juega ¿qué hacemos nosotros? no pues imagínense no yo creo que había poca credibilidad y más y más muchachos por 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 lo que habían hecho hace dos años Chorito Roberto ese grupo que mejor dicho cautivó equipazo cautivó jugando hasta hasta yo que todavía estaba en Pereira y yo me deleitaba viendo ese Medellín entonces ellos esperaban y fuera de eso teníamos a Nacional con un equipo del hijo de madre porque todo el mundo decía nos van a coger y nos van a apelar porque Nacional realmente era el favorito yo creo que ese fue el impacto de esa final ese era el favorito de esa final y fue el favorito y pensaban en no pues Nacional Nacional a pagar por encima por encima de nosotros entonces por eso fue que nos que nos ofrecieron ese premio y como dice Neider no 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 acá nos dan lo que nos prometieron o no realmente el partido más especial no puede ser una final contra el clásico eso es inédito aquí pues en Antioquia y los niveles de tensión yo hablo mucho sobre todo desde ese tema hoy en día en el futbolista cómo se relaciona con la emoción en la cancha porque finalmente el que aprende del juego y tiene una capacidad técnica pero además en la cancha es capaz de sentir esa emoción que genera recibir una pelota entre líneas tener que eludir y esas cosas que daban esa tensión extra y es manejarlo que quizás es lo que más yo admiraba de Ney y de esos jugadores así que que tenían la capacidad como de aislarse del entorno y como que si no estuviera pasando nada alrededor para poder crear cosas que los demás no son capaces de hacer y yo me fío mucho en eso en el jugador porque hay jugadores que deciden muy bien cuando tienen mucho tiempo pero cuando están con rivales cercanos ahí es donde empieza el jugador la presión las dudas yo creo que los muchachos tuvieron mucha personalidad seguridad y sabíamos que teníamos y que podíamos dar hablando pues de esa final yo creo que cada uno aportó en su posición su herradera estuvieron bravos Belandia y Giancarlos fuertísimos fuertísimos con con Ricardo con infarto 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 con infarto y y y lo que hice Conejo lo que hicimos ahí en la mitad de cancha y y los muchachos adelante yo creo que eso fue muy importante y sabes que que nos ayudó mucho yo creo que también en el primer partido en la salida del intermedio la hinchada la hinchada con lo que hizo yo creo que nos nos motivó más y y eso fue un espectáculo yo creo que ahí mató todo lo nacional yo quiero resaltar algo y es a mí a mí a mí me llamaba la atención obviamente pues lo que dice Ceros de que él era un chiquito cuando estaba que a veces entraba o lo dejaban entrenar yo yo era un joven en en las divisiones menores del envigado cuando cuando estos animales ya jugaban si me entiende entonces yo haber visto a todos estos manes jugar y después yo llegar a un club como y estar con ellos yo creo que hubo algo con lo que yo conversaba mucho que era con Jaime con César Baloyes y y yo los veía a mí me llamaba la atención la la velocidad de Rafa la inteligencia de Neide y yo iba como y el que no habla de mí pues y a mí no vas a hablar pues papi papi ¿por qué nos surtíamos a cada rato si ustedes eran que nos ponían a vivir y yo llegaba yo decía la la capacidad que estos manes tienen y uno uno siendo un joven ¿cierto? yo venía de recién de lo que dice Rafa ahorita me llamó la atención porque uno yo venía de la selección Colombia de pasar un una vergüenza de no clasificar a los olímpicos y teníamos la oportunidad de sacarnos el clavo ahí y y verlos todos juntos el viajar todos los días a Llano Grande el estar unidos el estar en concentraciones y ver esa fortaleza que se fue generando yo digo que eso fue parte fundamental en el crecimiento del equipo y el estar allí es ya empezarse uno a creer el cuento y haber estado con unos que ya habían venido a ser campeones David eso hace que uno tenga la capacidad de poder meterse en ese río y bueno ya después eso anda solo yo creo que la personalidad como dice Morita Jamel fue fue determinante a mí me llama la atención eso a mí me llama la atención muchachos para terminar la idea es en esa final en ese primer primer partido de noche me llama la atención se acuerda que los camerinos eran separados nosotros teníamos nuestro túnel y ellos el de ellos Neider que me desmienta el que está aquí que cuando yo fui técnico de menores en Envigado lo conté Neider se sale de la ruedita de nosotros de ahí del túnel y se va mira el entorno y se devuelve y nos dice a Chigüiro a Belandia a Yanka y a mí si están embalados démenle a mí que yo respondo por ese partido ustedes que estaban ahí pero eso eso a mí me dijo pues madre nosotros somos campeones o sea eso a mí yo lo voy a contar hasta a mi nieto lo voy a contar no eso ya lo voy a tocar en el tema del liderazgo pero iba a tocar una cosita también antes de ir allá al partido y esas palabras de Neider también a mí se me quedaron marcadas para siempre porque me acuerdo cuando Neider lo dijo y eso es el liderazgo a través de de lo futbolístico yo siempre he dicho que las hinchadas y las personas que les gusta el jugador tienen que reingresar el alabar es que tiene carácter y temperamento porque el que se tira a piso va a patar y los que tienen temperamento y carácter son los que la piden siempre y quieren resolver y quieren ayudar a los otros con el balón ahí es donde yo creo que los jugadores realmente adquieren un balón diferente como que tenían Neider en ese sentido que lo hace a uno sentir niveles de control que uno no se ha acostumbrado porque sabía que tenía un referente por delante y al que le daba la pelota iba a pasar algo bueno para el equipo y que podía solucionar tantas cosas y eso es una cosa yo también hablaba de Piña el otro día que no sabe por qué estuviera acá sino esa seguridad esa decisión que tenía para finalizar esas jugadas que uno a veces piensa que son fáciles y que uno ve todo el tiempo que los jugadores cerran que es un centro de costado y tienes que empujarla con el arquero de frente pero esa pelota viene saltando viene rápida y uno dice tan fácil el gol que come pero cuando uno está ahí y sabe que no ha estado mucho a pesar de la situación sabe que eso no es tan fácil como la gente piensa y Piña tenía una seguridad para meter esas pelotas con cabeza con el borde interno con lo que fuera con la rodilla con lo que fuera pero se metía pero eso me trae eso me trae por eso eso como dice Sebas todo el mundo cree que eso es fácil pero eso eso también se entrena y se habla yo con Neider compartí en Medellín y compartí en Envigado y él y yo nos conocíamos demasiado él me decía burro ya sabe cómo era el movimiento y yo sabía que él cogía el balón y yo ya tenía yo ya sabía qué tenía que hacer y el balón iba ahí entonces no eso hay que hablarlo y entrenarlo no es que es de casualidad no 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 aburrito es que el goleador encontrar goleadores como ustedes es muy difícil como ustedes como Aristi como Comas es muy complicado muy poquito el goleador y el movimiento el saberse mover el saberse posicionar posicionar y el convertir que todo el mundo no define bien hay muchos jugadores que te driblan llegan al arco pero se conen mil goles no la meten pero teníamos teníamos a Jorge teníamos a Rafa que hacía gol Jaime que era un llegador el Higüepucha que ese man para hacer goles Castrillón Danilson Danilson el mismo Baloyes Baloyes contado Diego también creo Diego Álvarez sí Diego estaba ahí pero claro Diego estaba ahí y eran goleadores teníamos los en Belandia que pateaba muy bien tiros libres Giancarlos que arriba pues no le ganaba a nadie entonces yo creo que de lo difícil ahí lo hacíamos fácil y lo lo hacíamos ver hasta fácil un equipo bien conformado pienso yo que en cualquier momento les había que amamar cargón sí aparte del trabajo de Piedro y el polaco era de William y de Villa en su parte física yo creo que eso fue muy importante ese es el complemento y Don Lee que nos pitaba los partidos y se ponía a llorar ¿qué acorda? yo creo que Borges no se acuerda de eso pero ahí hablando de que nace el tema Jaime Rodríguez el año antes nosotros metimos a finales con él y me tocó el cuadrangular con Junior y Nacional y me acuerdo que nos dimos la barranquilla y yo era sus 19 del equipo entonces iba el banco jugado y así y me acuerdo que el blanco le pregunta a Piña que qué pensaba de Milton Patiño que era el arquero y Piña le dice en la charla ahí en el salón pero yo no sé pues yo me mancate voy a contraer le hago gol nunca me voy a olvidar y ese día se lo haré también he hablado tanto de la decisión que yo miro tanto en los jugadores y que a veces la gente no quiere ver porque quiere ver que la estética afirma a veces siempre por encima del jugador que quizás es más efectivo y finalmente cuando uno compite tiene que ver con qué tan efectivo soy yo con las condiciones que Dios me dio y con lo que yo he trabajado no con qué tanta destreza puedo hacer algo porque finalmente a la hora del partido hay gente que con menos logra competir a niveles más altos que otros que tenían mucha capacidad entonces ese tema de competir yo siento que lo tenían muy claro los que quizás no tenían tanto talento como tenía por ejemplo Neider pero que tenían la capacidad de competir y de saber cómo en la cancha uno resuelve problemas a partir también de las virtudes y conociendo sus limitaciones y hay una cosa que yo quería hablar porque me acuerdo mucho de ese grupo y son esas doble jornadas allá en Llego Grande que dijo de madres caúnes para usar cartas y yo me iba a dormir porque me acuerdo que yo me levantaba y estaba Pedro sin camisa sin camisa dándole la plata camilo pescado pescado yo perdí mucha plata decidí retirarme de esos huevos yo pelado y Karen me quería cascar en la cara en los aviones en los aviones en el bus para la parte de atrás a Ricardo que a alguien nunca le pude ganar Neider 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 así en el bus iban en el bus Neider que Pedro para robar no que mantan trampos rabioso 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 ahora se le quitamos la plata cada rato no 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 platicar a Chiguiro a Chigo a Chigo a Chigo a Chigo y a Chigo y lo pelaban a cada rato era plata fija jugaban cartas así ve este es el puesto del bus una vez le preguntamos ah si había una mesita te acordás la mesa eran los maletines si y se pasaban las cartas por encima del puesto no no la verdad es que una vez le preguntamos a Chigo en una de las pinchadas es que Chigo pero vos si sabes suman y multiplican es que la luz ah es que no la de 5 no me la sé jamás era la de 69 pinche no no ay we pucha que pecado y lo pelábamos y nos pedía plata prestada y volvía y me lo pelábamos así o sea que quedaba endeudado pero así me acuerdo mucho de ese grupo y nos levantamos a las 3 y media yo me acuerdo que de las épocas que más sobré yo en mi vida porque para esos tragos tácticos defensivos ahí si me metían a mí para que Nader y Rafa le dieran dedo a uno y uno nunca tenía la pelota y uno la perdía y ellos volvían a atacarlo y volvían a atacarlo y uno terminaba ¿cómo le parecía la triple jornada de John Gray con de Flaco Rodríguez que es una belleza John Gray y que entrenara la cancha de golf ¿te acordás? ¿qué masacres? no en esa cancha de golf no ahí fue ahí fue cuando sacamos toda la mano no yo creo que yo creo que hicimos como 100 kilómetros en 3 días y ya que manera Cari 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 llegó como a 28 años y a la semana parecía a 35 no no Cari Cari que cosa madre leía si Sabote tenés razón yo no me acuerdo bien de ese cuadrangular antes de la final creo que el gol es de Valoyes para entrar a la final 3-3 3-3 contra Cali 3-3 ¿cómo fue el cuadrangular? que yo no me acuerdo bien Calio se queda de Chico con Chico perdimos los dos partidos contra Chico papito 1-0 y 2-1 1-0 en el Atanasio y 2-1 en Bogotá la cagada que hice yo el saque de banda exactamente Pedro no se la vas a dar a Tuberquia no se la vas a dar y yo profe juego limpio y se la di déjela a Tuberquia me acuerdas que yo había empatado yo empate de cabeza 2-1 perdimos yo empate el 1-1 y cuando es la jugada esa el 2-1 2-1 2 perdiendo acá de locales y tiro de esquina en el último minuto y creo que Neide y el Cali con 10 porque acuerda que habían expulsado a creo que me hizo el penalti ¿se acuerdan de Eider? eh claro pero lo mejor de ese gol lo mejor de ese gol ¿no se acuerdan? lo mejor de ese gol de cabeza ¿no se acuerdan? que pasa Rafa estaba ahí Rafa estaba ahí cerca si Rafa estaba cerca al árbitro ¿te acuerdas que el árbitro era un costeño? era amigo de Melandia y cuando van a cobrar Neide va a cobrar Rafa creo que era el que estaba ahí que revisar bien la jugada el árbitro hace así última jugada no es que esa era la última jugada última jugada última jugada yo estaba ahí cerquita cuando el man ¡tam! ¡sáquela! de una impresionante esos finales así tan dramáticas y bueno ya me acuerdo pues yo decía en ese 3-3 ahí me sentí yo campeón yo estaba totalmente seguro que iba a matar campeones pues que esa forma nosotros de empatar el partido y el Cali con 10 y el Cali todo el partido ganando nosotros siempre detrás empatando yo nunca había celebrado un empate eso fue como para nosotros fue un título la emoción de la gente el disco de Medellín que ponían por el autoparlante todo yo creo que fue emocionante emocionante y después la primera final bueno me acuerdo pues del gol de Rafa y el gol de de Piña que yo no sé por qué no sé por qué Conejo estaba por allá de que estaba jugando porque aparece por allá en una zona del campo donde generalmente esto fue un tiro libre y a favor de Nacional y eso fue un contragolpe contragolpe sí y hay como una desinteligencia entre Carlos Díaz y y prono 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 y le dejan nada más y nada menos que al niño le dejan la pelota ahí para que se la empuje y me acuerdo del gol de Rafa también que es de media distancia que le pega así con el final pegadita que tenía él como con el esa curva yo esa curva el gol de Rafa parce yo digo parce eso como o sea eso no lo podía y no patear este man en mano como es la curva descendente de supercampeones no es que es que es por la manera de patear de él no esa es la virtud de Rafa siempre impresionante yo le decía no es como pateazo mega Rafa es un adelantado en ese sentido porque mira que ahora no sé si el cuerpo lo tira hacia adelante hoy justo hubo un gol de esos que que pegan ahora que le pegan a la pelota y la pelota no gira sino que va la pelota va recta y vos pateabas así como que le pegabas y le sacabas el pie y la pelota poco giraba sino que iba muy recta y tuviste el lado era que la gente vino a darse cuenta de eso como con David Luiz por ejemplo en el mundial que le hizo con la Colombia pero antes de eso no había como esa conciencia que la pelota se le podía pegar de esa forma y ahora se te dio me imagino que natural no, no, no la pegada la pegada era algo como como que yo le cogí el punto y la posición obviamente yo no decía voy a tirar este balón directo al ángulo no, yo simplemente sabía que si yo le pegaba en el punto donde ya estaba acostumbrado a pegarle el balón por alguna razón iba derecho y al final cogía una curva extraña extraña me acuerdo de hecho un gol que pues jugando con Nacional en la suramericana le hice a una reunión no me acuerdo a qué equipo un equipo chileno Wander Wander ¿cierto? y fue similar y siempre era lo mismo abierto ahí como dijiste vos habla, está abierto para David Luiz que le pegan extraño como así y el balón va como que al final entonces eso era como mecánico ya a mis Ebas yo también le pegaba muy bien al balón me definía muy bien le pegaba bien al balón si no pateaba pateaba más una mermela de mora ¿eh? no no ah, Nate no pero por algo tenía me acuerdo mucho también de algo que era muy bacano era el torneo de tenis fútbol que hacíamos a veces que también era muerte no, la ruedita no, la ruedita era era la rueda y jugaban en parejas imagínese eso no, pa' era una ruedota una ruedota Leider ¿quién fue el que más pagó? ¿te acordás? ¿no acuerdas quién? no Johan Cerón ¿cuál? Johan Cerón el arquero Cerón sí estaba ahí claro no, pero ese no jugaba no, pero ese no jugaba con nosotros sí, pero el después que estaba ahí claro él y Rodríguez y Rodríguez también los arqueros eran David y el arquero suplente ese equipo era era Barrio García creo era Julián Mesa ah, Julián Mesa Julián Mesa el gordo todavía por ahí está yo no sé todavía está jugando creo no, ya no está jugando yo creo no, yo no creo el equipo era Quindío estuve en Quindío pero esas rueditas eran muy buenas yo no yo no en los momentos que yo te empecé a ver como ya como en la élite que se jugaron un partido en Paraguay con la selección Colombia los dos que y y y me quise un gol de bombita no me acuerdo que eso fue esa es una anécdota que yo digo Dios mío ese fue el sueño que yo nunca pude cumplir un partido eliminatorio para mí eso no era mundial era un partido eliminatorio digo que era una cosa que que estábamos en 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 Pereira Rafa es cierto sí estamos en Pereira estamos en Pereira y nos llamaron a a ese ciclo y ese pase de este de este Morita es que me emociona cuando acuerdas de eso es que es que Morita lo ponía a uno ahí 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 que jugamos yo aprendí dos cosas a que Morita lo ponía ahí a uno al frente y la segunda a que no se la pase y lo putea claro désela al pie désela al pie désela al pie y désela y al pie uno se la daba se la daba la anécdota mía la anécdota mía a mí que me da una rabia ese ganchito que me acaba que iba a lanzar y la movida aquí corta y que hay uno saltando yo me acuerdo saben que una vez jugando contra me acuerdo una vez jugando contra Morita y yo estaba en Real Cartagena y él estaba en Envigado y el técnico de nosotros mandó a hacer que uno uno contra uno con Naranjo ay no pobre Naranjo no no Hernan Darío Hernan Darío lo lo mató no no Deider hablando de uno contra uno te acordaste del partido contra Paraná en Siacal 2-2 muy bravo muy bravo toda la cancha nos hicieron ese man ese man detrás de Neider todo el partido donde iba pero lo más teso era que eran los 10 jugadores todos hombre a hombre todo no las primeras las primeras dos jugadas nosotros y que este partido va a ser muy fácil 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 que ahí no empatamos que no empatamos saben que es lo típico del fútbol brasilero que se juega casi uno contra uno es 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 bravo bravo pero yo estaba en la tribuna ya en el partido de vuelta y obviamente la atención de uno pues te vas a venir cuando jugaste vos entonces no no uy no le diga eso no me lo malo tribuna estoy contando me acuerdo que empezó el partido y ahí fue una abogada que chico ya es una irresponsabilidad que le da por tirar un túnel en inicio del juego no se me acuerdo a quién y se le da con la pelota atrás a Chumi y Chumi patea cruzado yo no sé si si han visto la grabación de ese video yo lo he visto muchas veces bufón la sacó con las uñas con la puntica del guante la sacó mi hijo eso fue impresionante yo ahí dije we pucha que es para nosotros porque es que fue impresionante esa pelota esa pelota ya cruzada abajo de esas que son casi imposibles y la alcanza a tocar con el dedo y la desvía un centímetro y me acuerdo en la última abogada del partido tiró un libro favor de Nacional que pateaba a Dickson que nos tenía de hijo también era el corazón que la metía todas todas las metía parce la tiró a la tribuna parce ahí vengo a mí el cagazo la verdad ahí la cámara cogió a Rafa yo me acuerdo la cámara cogió a Rafa Rafa arrodillado afuera no ahí me tocó restar claro ahí me tocó pedirle a Diosito por Dios toda la energía que teníamos toda la energía peludo nos dijo no nos hacen gol y se acuerda que si le hacían gol él se motilaba 0-0 sí 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 a mí no me hacen gol mucho ese man es un ídolo ese man es un ídolo ganó todo con Medellín de los jugadores que es el que más ganó dos títulos ¿cierto? Ricardo Calle Ricardo Ricardo y él también David tiene cuatro títulos David es el más ganado era líder era buen tipo tranquilo callado caballero lo que pasa es que afortunadamente el fútbol nos dio tener grandes personas al lado y que uno lo recuerda con mucho cariño y lo lleva en el corazón eso es lo más bonito del fútbol hombre tener gente como como Rafa como Hamel como el Burro como como vos Sebas yo creo que eso es muy bonito creo que esos son los verdaderos trofeos que quedan Morita esos son los títulos que quedan los amigos y los que estamos acá yo yo realmente los a Hamel porque hace mucho no lo veía a Jorge porque pues tampoco hay poca comunicación me volvió concejal igual yo sé que cuenta uno con amigos eso es lo que eso es lo que considera uno que alegría volverte a ver hace rato que no te veía hace mucho no lo viste desde hace casi una hora bobo acá no pero hace rato pues que no que no veía al enano a Hamel y a usted pues viejo usted sí por alguna razón en la carrera que a mí me va a estar y dice hey Calita hola Karen ¿cómo estás? qué felicidad verlos ay mis ladies son bellos ¿cómo están? mis Sebas bien Karen bien bien gracias a Dios chiquito que ya es grande mi vida acuérdate que lo llevo en el corazón siempre perdón las fachas nada haciendo ejercicio pero me da mucha alegría verlos vean igualmente Karen dos besos para todos hacen siempre parte de esta familia siempre gracias muchas gracias Jorge que te preguntaba que tú hiciste una cosa muy especial porque siempre que el rastro en otros equipos aunque la gente siempre te tiene identificado con Medellín siempre le hiciste goles a Nacional me acuerdo de Natanasio con Tolima le hiciste gol con Envigado le hiciste gol le metí 14 goles con Medellín le hiciste como 10 o 11 dice 9 dice 9 uno que fue tripleta con Envigado Envigado 5 oígate no los podía ver ¿a quién? ¿a quién? en Nacional a Nacional ¿y así contra Nacional si le entraba la...? no hombre no me motivaba mucho me motivaba mucho jugar con Envigado le hiciste un golazo en Natanasio ¿cierto? con Envigado le hice muchos goles no a Nacional yo le hice bastanticos goles en 2001 que pateaste así como cruzado de derecha izquierda ¿qué golazo ya lo vi? a Pesuti ¿qué dio? ese día hice dos goles hasta de cabeza imagínate lo que nos hizo lo que nos hizo el burro conté fuera de las 18 nunca ¿qué cabeza me metió usted? no nada ese día me la me puso para ese chumis me le hice esa la nacional que lo cogía y hacía mínimo dos el que es de la vida de chumis que también otro personaje el fútbol que quedó los 30 chumis por ahí por ahí anda ese loco ese es otro personaje del fútbol bueno muchachos realmente el espacio era para compartir un poquito de toda esta experiencia que vivimos juntos con el protagonista de hecho pues en la red ahora que estoy ayudando pues con este tipo de entrevistas la gente la gente yo no sé si viste todos los elogios que te escribieron impresionante entonces no le agradezco mucho más que poder compartir esto con la gente poderlos ver a ustedes que los considero amigos a todos y los aprecio jovencitos estamos jovencitos hasta que el fútbol no tiene posibilidad de vernos otra vez hay que volverlo a repatriar porque vamos a ver pero algún día me sueño como una integración de todo este grupo un partido un partido despedida 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 a Neider pues ya con gente seria pues ya con gente me despidieron hace rato Rafa 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 está un partido para el de Estados Unidos y nos manda y nos manda y nos manda que rico un partido por acá hombre venimos mejor dicho ese mismo grupo venimos y les ganamos al equipo profesional de esta ciudad ya te retiraste el año pasado me retiré Sebas el año pasado ya fue el último el último año ahora estoy es en la formación de academia y por ahí tengo la posibilidad de dirigir tercera división acá en San Antonio Corinthians con UPSL entonces que bien la cita felicitaciones papá muy bien mi hijo gracias papá gracias eso es mi Rafa que algún día la contamos ya por aparte y bueno les mando un abrazo a todos muchas gracias por haber estado acá y despidase ahí con un mensajito para la hinchada Sebas gracias por la invitación papá gracias por la invitación que volveremos más veces para Jorge para Morita para James Gusto verte a Verón y a toda la gente que tenga la posibilidad de ver esto pues un abrazo gigante y los recuerdos son enormes y muy bonitos lo mismo digo yo una no lo veo pues también no lo veo mucho pero nos vemos más constantemente a Hamel también me lo encontré el año pasado Botero también al principio del año hablamos y no agradecerle Sebas por este por estos minuticos y darle un saludo a todos los hinchas de Medellín que esperemos que que volvamos mejor que volvamos más fuertes y en diciembre estar celebrando nuevamente faltó mucha gente en algún momento mi Seba se puede hacer pues casi que con la mayoría hubiera sido ideal tenerlos casi a todos acá no es fácil pues con el guilo a todos pero bueno al menos estuvimos muy representativos de ese título porque finalmente tenemos los dos autores del gol y de los goles y la figura del equipo que era James y Hamel ya sabemos que un crack también o crack a ver voten yo le pague por este rato yo creo que hay veces recordar es muy bueno a los muchachos pues feliz siempre los llevo en el corazón y saben que somos una familia somos amigos vivimos cosas muy bonitas y a la gente al hincha del Medellín siempre ser muy agradecidos con toda la hinchada porque nos trató muy bien nos quiere bastante que eso es muy importante y hacerle fuerza al Milancito de cariño al Milancito de cariño a aplicar a Aldo a Infarto que está ahí a los muchachos que que cada vez trabajan más a los utileros a la gente directiva yo creo que todos hacen parte de una familia que nosotros queremos y respaldamos a Aniciel y que ojalá tengan muchos éxitos para para títulos y a nivel internacional también ojalá ellos quieran bueno sebas agradecerte agradecerte por la por el por el espacio a Rafa qué gusto volverte a ver mi viejo tuviste un gesto conmigo en algún momento de la vida que no lo voy a olvidar nunca que al final no pude ir pero me tuviste el gesto de invitarme a tu matrimonio a Jorge mi mamá lo aprecia pero de una manera impresionante que ni yo me imaginaba a Neider 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 es otro ídolo en la casa o sea mi mamá mi hermana todos lo aman y bueno no desearle lo mejor yo tengo una una bendición de parte de Dios y es que yo tengo muy buena memoria y tengo cada momento fresco desde el hotel todo lo que se vivía en aquel momento y bueno para mí es un gusto estar aquí con ustedes Seba yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti en el camino seguramente te vamos a ver dirigiendo profesional en algún momento sí señor sí señor allá va es que mejor dicho cada que veo eso puro moriño puro moriño guardiando y ya está poniendo el sello porque ya tiene la gorrita para atrás y todo ya está poniendo el sello de él entonces muchachos yo vivo en Sabaneta cualquier cosa acá saben que tienen un hermano mis viejos listo un abrazo a todos por acá la orden los quiero y amiro mucho bendiga a todos un abrazo grande por acá la orden muchachos ya saben bendiga chao chau 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 chau